Vamos a ver, división de números sesas estimales. Supone que tenemos que dividir 43 grados, 27 minutos, 31 segundos entre ningún número. Premio. Te ha tocado un perrito piloto. Te ha tocado una chochona. Divide los grados. Esto es como una escalera. Tú divides los grados. Y te da 10 grados y te sobran 3 grados, que no puedes dividir entre 4. Pero lo puedes dividir si lo pasas a minutos. Entonces te coge lo que te sobra de aquí, lo multiplica por 60 y tiene 180 minutos. Le sumas los minutos que tienes que dividir, 180 minutos. Más 27 minutos, 207. Y eso lo vuelve a dividir entre 4. Estos son minutos, minutos y minutos. Y ahora estos 3 minutos que te sobran, aquí, lo pasas a segundos y lo vuelves a dividir. Son 180 segundos, más los segundos que tienes que dividir, que son 31. Son 211. Y luego lo vuelve a dividir entre 4. ¡Oh, eh! ¡Qué casualidad! Que me sobran siempre 3, ¿eh? Si lo hago queriendo, no me sale. Entonces el resultado es, 10 grados, 51 minutos, 52 segundos. Y tienes que poner resto, que te quedan 3 segundos de resto. Un buen ejercicio para practicar, sería que ahora multiplicara esto por 4. Y le sumara 3 segundos y vería cómo te da esto. ¡Gracias!